Embajada Argentina San Martín y Bolívar Uno argentino y el otro venezolano Los dos personajes que gravitaron enormemente en el proceso de la independencia del Perú Sus esfuerzos monumentales fueron reconocidos durante la celebración del centenario de nuestra independencia Y como San Martín fue la figura central en 1821 El primer agradecimiento fue la plaza que lleva su nombre y estatua El segundo fue para el pueblo y la Nación Argentina La donación de un terreno y un inmueble para su embajada en nuestro país La ubicación es significativa El inicio de una nueva vía La Avenida Leguía Hoy Avenida Arequipa Como inaugurando un nuevo futuro abriéndose a la modernidad Y ahí debía estar este edificio Unas cuadras más abajo estaría el regalo a Venezuela No tan prominente como este Si bien el terreno se había regalado años antes Recién comienza a construirse en 1928 Y se demora 10 años en ser terminado Esto debido a las vicisitudes políticas de ese periodo de tiempo El arquitecto contratado fue el argentino Martín Noel Un arquitecto que se había dado cuenta tempranamente del valor que tenía la arquitectura virreinal en América Con una expresión muy propia Y eso fue lo que hizo en este trabajo El inmueble, pintado de rosa Incorpora elementos de la arquitectura virreinal limeña Como tres balcones con celosías Una portada de dos cuerpos con columnas pareadas Y otra más pequeña y ventanas de reja Pero agrega otros detalles más continentales como el ajímenes de la torre Algo que se puede ver en la arquitectura cusqueña O la logia con arquería de la esquina Este detalle más bien hispanista Es lo que distingue también el interior del inmueble Por dentro, su patio central en segundo piso Con una fuente al medio Evoca un patio español con arquería Pero también al patio de Torre Tagle Por supuesto, una capilla adorna el recinto Y dos vitrales hermanan al Perú y a la Argentina Uno que muestra a Santa Rosa y otro a la Virgen de Luján La Embajada Argentina es un patrimonio de la ciudad Parte de la historia de nuestras celebraciones por el centenario Y un espejo para conocer la historia de la arquitectura neocolonial Embajada Argentina Nuestra Lima del Bicentenario Nuestra Lima del Bicentenario Nuestra Lima del Bicentenario Nuestra Lima del Bicentenario